Se llama American Sport, está ubicado en 7 y 58, pleno centro de la ciudad de La Plata. Ahí se mira en el espejo, vuelve, prueba una pelota en un momento, empieza a patear una pelota. Ahí va con una remera, se la va a probar. Ahí se me queda bien. Es el delincuente, ¿eh? Sonó la alarma y no le prestó atención. Ahí está, se está mirando en el espejo, se prueba un gorrito, se peina. Pero fíjense, la computadora ya la encendió. Y se pone a chatear con su cuenta de Facebook, con los amigos. Ahí está, con la remera de la Selección Argentina, que la acababa de robar, ¿no? Y mientras estaba chateando a través de la red social, llegó la policía. Estuvo una hora y media en el local. Es más, la policía fue porque sonó la alarma. Cuando suena la alarma, llega al lugar. No ingresan porque no tenían llaves. Llaman al encargado local. El encargado se levanta, se viste, se cambia, va al local, charla con la policía, abren, ingresan, y todavía el delincuente estaba chateando con su cuenta de Facebook. Terminó preso. El dueño desde ya, del negocio, ¿no? Porque había ingresado una barrita metálica, ¿no? Que vos decías por... A través de un obrador, una ventana, ingresó a ese local. Es un local muy importante, que está en la avenida 7. Repito, estos están metros del edificio de las Fiscalías Penales de La Plata, una zona muy custodiada. Se sintió muy cómodo, ¿no? Pensó que el negocio era propio. Ahí está, fíjense cómo se prueba borritos. Y lo que mejor me queda es me lo llevo, dijo. Y además, prendo la computadora, me meto en Facebook. Ahí vemos cómo pateó una pelota. A ver cómo se pone ahí atrás. ¿Y qué ha escrito en Facebook? ¿Les habrá dicho? Estoy robando un local. Estoy cómodamente sentado y chateando con ustedes. Estaba... O le estaba diciendo a ver qué tipo de camiseta le gusta. No sé, la verdad que no sé, pero... Miren lo que hace. Todo el tiempo, ¿eh? No se puso nervioso, 17 años. Es un adolescente que ya ha sido detenido en otras oportunidades. Ahí está con la remera. Esta me gusta. ¿Por robo también? ¿Fue detenido en otra oportunidad? Sí, sí, sí. Tiene causas abiertas por delitos contra la propiedad. Ahí se mira en el espejo, se peina, se prueba la camiseta. Y la alarma estaba sonando. La alarma sonaba. Y el delincuente seguía. Ahí se pone a chatear. Claro. Esa es su cuenta de la red social Facebook. Y mientras estaba chateando, ahí está chateando, llega la policía. Los policías que llevaban 10 minutos en la puerta del local, ¿eh? Se escondió ahí porque... Intentó salir corriendo, se escondió, pero lo agarraron. Claro. Lo llevaron a la comisaría primera, novena, perdón, de la ciudad de La Plata, en donde quedó detenido. Se le abrió una nueva causa por robo, con intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil en turno de la ciudad de La Plata, quedó alojado. Es menor imputable a partir de los 16 años, imputable, y puede ir detenido a un centro de detención de menores. Un hecho realmente inédito. Se entretuvo con el Facebook. Se olvidó de que sonaba la alarma. En el vehículo, te digo, Pablo, ¿no? Sí, y se quedó. Es más, lo que vimos es solo un extracto de un video que dura una hora. Juega la pelota, se prueba remeras, no le gusta, cambia, chatea, vuelve a ponerse una remera, vuelve a chatear. Bueno, también lo preso. Desde ya. Bueno, tenés un informe también para dentro de un rato, ¿no? Que tiene que ver con cómo operan las viudas negras, ¿eh? Ah, perfecto. Seducen a los hombres y les roban todo.